Un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía se realiza en el municipio de Taminango, logrando allanar diferentes inmuebles donde se distribuían alucinógenos y estupefacientes, dejando personas capturadas, los cuales fueron dejados bajo la autoridad competente para su judicialización. El trabajo articulado que se viene desarrollando con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y en este caso especialmente con la Fiscalía Cuarta Especializada y la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Nariño, que logra este importante resultado mediante órdenes de registro y allanamiento a ocho inmuebles que están ubicados específicamente en el municipio de Taminango, en los barrios San Francisco, Kennedy. El Poder se logra la captura de 12 personas que responden a los nombres de Olindo Narváez, Hilda Ordóñez, Euler Carvache, Alexandra Martínez, Rubiela Botina, Simón Chávez, Nora Arango, Alejandro Arango, Argemiro Rodríguez, Javier Payán, Andrés Pantoja y María Guerrero. Todas estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales a quienes se les incautó gran cantidad de alucinojos, entre ellos bazooka y marihuana, algún dinero en efectivo que también tenían producto de esa comercialización y digamos que el balance que va en el año 2014, van 888 capturas producto de gente que está dedicada al tráfico de estupefacientes. Debido a los incrementos de los delitos que atentan en contra de la seguridad ciudadana, la Fiscalía General de la Nación en Nariño ha destinado un grupo especializado para mejorar el trabajo con la Policía Nacional, logrando resultados importantes hacia los procesos de judicialización y captura de los delincuentes. Con relación a los delitos que afectan la seguridad ciudadana, con la Policía estamos realizando unas actividades de análisis de fenómenos criminales en cada uno de los 64 municipios del departamento. ¿Qué se pretende? Se pretende que se analice población por población y determinemos cuáles son los delitos o fenómenos criminales que están afectando estas poblaciones a efectos de poder identificar las bandas criminales que están afectando cada uno de estos municipios y la Fiscalía ha creado o ha diseñado tres fiscales a través de su estructura de apoyo que con competencia departamental están asistiendo en cada una de estas investigaciones. A la fecha debo decirles que, por ejemplo, mientras en el primer semestre del 2014 la Fiscalía solamente registró 14 allanamientos, en el segundo semestre ya vamos en 64 allanamientos, de los cuales 47 al menos han tenido resultados positivos. Se pretende que esta estrategia sea réplica cada fin de semana en diferentes municipios del departamento.